Un total de 93 niños y jóvenes de toda España disfrutarán entre el 9 y el 15 de julio en Graus y otros en Clave Río Agorzanos del campus Sergio Samitier, promovido por el propio ciclista de Movistar, alma mater de esta iniciativa, que le acerca a sus orígenes familiares junto con el Ayuntamiento de Graus, la comarca de Riva Gorza y la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes. El campus Sergio Samitier, que arrancó en plena pandemia en 2021 con 55 participantes, agotó las 76 inscripciones disponibles al año siguiente, en 2022, y ha cerrado en menos de 24 horas las 85 disponibles este año, que se ampliaron a 93 con 10 en lista de espera. El campus Sergio Samitier, que comienza, como decimos, este domingo 9 en Graus, fue presentado esta semana en el Ayuntamiento por parte del alcalde José Antonio Laguens, el propio Sergio Samitier, muy ilusionado con la iniciativa, el director técnico del campus Roberto Riverola y la concejal de deportes del Ayuntamiento de Graus, Beatriz Cosculluela. Eso es, hola a todos, yo he encantado de estar aquí, jolín, tercera edición de este campus, y la verdad que pues súper orgulloso, ¿no?, todavía de poder hacerlo en Graus, de, bueno, pues con la entrada de, de, pues de un nuevo cambio político y todo, vemos que todo sigue adelante y con más ganas incluso que otros años, y la verdad que a mí eso pues me reconforta, ¿no? y, y nada, este año tenemos cerca de, pues como el año pasado, 90, 95 jóvenes y, y nada, pues muy ilusionado con, con sobre todo, conseguir, ¿no?, fomentando el deporte entre los jóvenes y en un campus que lo dije el año pasado, lo dije hace dos años, lo digo este año, un campus que no hay en España, un campus así dedicado al ciclismo, no lo hay, no lo hay, porque mira que me muevo por toda España y veo lo que hay, ¿eh? Y hay un montón de campus, ahora Fernando Barceló, compañero profesional de Huesca, ha hecho uno, pero bueno, es que con esta escala, que tenemos aquí un libro de ruta que ha preparado Roberto, que, de 20 páginas, que, que la verdad que es perfecto, o sea, es, es, y siempre he pecado de decir, jolín, con el campus que tenemos aquí, todavía lo puedo ver promocionarlo muchísimo, muchísimo más, como que no le he dado a conocer suficiente, es un poquito la espina que tengo clavada, pero menos mal que tampoco lo he dado a conocer mucho, porque las inscripciones las abrimos 24 horas, 100 criolas apuntados, y 20 ya en la lista de espera, y veo, ¿eh?, porque veo, me pongo en Instagram, veo mis solicitudes, y un niño, oye, Sergio, me he quedado el 17 de la lista de espera, a ver si puedes hacerme un poco para ahí, claro, me encantaría poder coger a todos, pero es imposible, entonces, tenemos que sentirnos afortunados de tener esto aquí, y valorarlo, porque muchas veces, no valoramos todo lo que esto trae detrás, ¿no?, pues, lo que dije también el año pasado, en campus, con 10 monitores, 11 monitores, no sé cuántos tenemos, coche delante, coche detrás, ambulancia, la enfermera, o sea, lo que mueve este campus es una auténtica pasada, pero bueno, es el mejor campus de España, entonces tiene que ser así. Porque eso, es único, dices, no hay otro igual, y encima para ti ese motivo es especial, porque te acerca a tus raíces, que nunca las pierdes, pero... Sí, y sobre todo, pues, aporto un poquito, pues, mi granito de arena, ¿no?, al deporte que a mí me ha dado todo, al final yo soy un ciclista profesional, vivo gracias al anticlismo, y pues es un poquito la manera que tengo de devolver un poco, pues, pues, lo que a mí el ciclismo me ha dado. Y nada, pero claro, yo solo soy un poquito la imagen de este campus, ¿no?, todo el trabajo, pues, lo tiene Roberto detrás, la Fundación Deporte de Jovem que nos apoya, el Ayuntamiento de Grados, y todos los patrocinadores, pues, que hacen posible que vengan todos estos niños a participar. Bueno, eres la imagen, pero estás ahí rodando con ellos, yo te veo todos los años... Sí, bueno, me gusta, me gusta, siempre lo que te digo. Que no vienes a hacerte la foto y te vas. No, 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 si puedo estoy, si puedo estoy, y muchas veces cuando decidimos las fechas, es un hándicap, ¿no?, porque estará Sergio o no estará Sergio, pero siempre me las acompaño para poder estar, la verdad. Así que nada, pues, con muchas ganas de hacerlo, y nada, paso la palabra al que le toque. Tú, Roberto, a nivel técnico, ¿no? Bueno, pues, sí, yo, como no puede ser de otra manera, a mí me tocan los números, ¿no?, como la parte técnica organizativa, y bueno, pero es un poco, ahora no comentábamos con José, mientras hablaba Sergio, un poco la evolución de las inscripciones, ¿no? El primer año hubo 55 plazas, no hubo más por restricciones COVID, y al año pasado tuvimos, en 36 horas llenamos las 73 plazas, que había convocadas, y este año, en menos de 24 horas, las 85 plazas que había convocadas se cumplieron, y hemos abierto un poquito más, hasta 93, pero es que no podemos agregar a más gente por cuestiones de espacio en el coche, de intendencia de vehículos, lo que decía Sergio, ¿no?, pues, hay que contar que cada día los chavales salen en cuatro grupos, esto implica ocho coches de apoyo, más un noveno coche, que es el director del campus, que es Jorge Torres, que además tiene experiencia ciclista, lo cual es un plus para esa dirección técnica, en esta de coordinación general de todo el tema, como dice la enfermera que nos asiste también, que puede ir a cada grupo, en fin, la verdad es que el montaje es complejo, durante una semana, comentábamos antes de la presentación con Sergio, dice, ¿qué tal el tour? ¿estás cansado? y dice, bueno, pero mal lo tengo ahora, ¿cómo aguantar a 95 fieras una semana, no?, y se va a ser casi más duro que el propio campo, que el tour de Francia. me interrumpa, pero esto ya como algo curioso, ¿no?, cuando lo hablamos hace dos años, que el tour de barrastro, queda la mitad de críos, quedan 55 críos, porque es daño en el COVID, que tuvo sus dificultades y tal, claro, nosotros movemos un fotógrafo, también, Cristian Casal de Venasquil, movemos coches con carros, autobús, la gente en barrastro se pensaba que eso era el tour de Francia, estamos movilizando 16 vehículos, es un poquito, lo difícil que es gestionar, porque claro, no es un campus, sin menospreciar otros campus, pero un campus de fútbol, por decir algo, dejas a los críos jugando al fútbol, dando vueltas al campo, pegando cuatro patadas, o cualquier otro campus, y te olvidas, es que aquí requiere un trabajo, que es... Ahí con cuatro pelotas estás, pero aquí... Que es, es que si para mí va a ser duro esta semana, imagínate para Roberto lo que ha sido estos cuatro o cinco meses preparar todo esto, pero la verdad que una vez lo haces como que reconfortan mucho, y yo creo que, que yo soy el primero que me siento reconfortado, pero yo creo que Roberto, una vez descanse del campus, y se tiene que sentir plenamente lleno. Pues sí, el esfuerzo es importante, pero en fin, la gratificación después con ver a los chavales satisfechos y a las familias, al fin y al cabo, y la imagen de Galas, pues también, también dices, bueno, valió la pena, ¿no? Un poco siguiendo con los números, decir que de esos 93 inscritos, hay 16 chicas, 77 chicos, por edades de 8 a 10 años, hay 13 chavales, de 11 a 12, 29, de 13 a 14, 36, 15 de los más mayores, esto nos permite también que con los más pequeñitos hagamos más un trabajo de aprendizaje, y con los mayores haya un trabajo más de tecnificación, de esfuerzo físico, que la verdad es que el año pasado nos sorprendieron, se dieron una caña mayor de la que les proponíamos, con lo cual este año les hemos dado un giro de tuerca y ya les vamos a proponer y seguro que nos sorprende, ¿no? Y lo importante también del campus es que no solo vienen de todo Aragón, al margen de estos 6 de chavales, hay 7 chavales chicos, chicas, que de aquí de la localidad, de Puziquista Graus, o de otros clubes, pero que son de aquí de Graus, y de Aragón hay 62, de Cataluña vienen 7 chavales, de Navarra 6, del País Vasco 3, de la Comunidad Balenciana 2, de la Comunidad de Madrid vienen 10, niños, de Castilla-La Mancha, otros dos, y viene un chaval que ya es el tercer año que viene, nuestro amigo Pedrito, que viene de Málaga, que ya tenía un amigo pero al final no pudieron combinar sus padres y si no hubieran sido dos andaluces, en fin, en definitiva, esa otra parte del campus que es abrir Graus hacia el exterior y demostrar que somos un territorio al que vale la pena venir a practicar ciclismo, pues yo creo que es uno de los objetivos que tenemos y que lo podemos cumplir año tras año. La verdad es que la programación que sería lo que me puede quedar a mí por comentar, la verdad es que es intensa por las mañanas, todos los chavales seccionados tanto por ese mix de lo que es la edad y condición física, al final, la carretera como las grandes vueltas te pone en tu sitio, entonces, un poco el primer día es el tanteo y luego ya pues cada chaval va en el grupo que le corresponde por nivel por la mañana un trabajo duro de bicicleta, de carretera, recordar, y luego todos se acaban en el agua, bien en la piscina, bien en el río, ese era debajo del polioportivo, o bien cada día hay un grupo que va al pantano a hacer piragua, va a hacer la banana loca y demás, esa actividad lúdica. Y por las tardes está más dedicado a talleres, algunos de bicicletas, este año hemos implementado lo que es un taller de carreras de bicicleta para, taller de carreras lo llamamos, en la que pues Sergio les va a explicar cómo colocarse en un abanico, cómo hacer bien unos relevos, quién ataca, quién ataca ese tipo de cosas, que aprovecharemos en algún tramo de carretera tranquilo para hacer, probablemente lo hagamos en el tramo entre la Puebla Castro y Ubiergo, con lo cual aprovecho a los vecinos de Ubiergo, Puebla Castro y Castilla que esos días tengan un poquito de paciencia, no estará cortada la carretera, pero sí que pondremos un coche a cada extremo del recorrido para llamar la atención que hay chavales trabajando y demás. Y por las tardes esos talleres, como decía, siempre hago una fiesta nocturna, salidas nocturnas, porque es que son incansables y hay que darles traya todo el día, para que no dejen dormir algo. Este año hemos incrementado también alguna cosilla, para nosotros es un follón, pero el último día nos quedaba un poco triste, los niños se van tal cual y le hemos dado como coloquialmente se dice, la vuelta a la tortilla. Ese día se lo vamos a dedicar a los padres, los padres que vienen a buscar, los niños recogerán habitaciones, se irán a la piscina y esperarán a que sus padres, aquellos que hayan decidido, vayan, vuelvan de su vuelta en bicicleta, que los monitores los atenderán a ellos y haremos una comunidad de hermandad en la que todas las familias, organización, colaboradores, autoridades, podamos un poco despedirnos y repasar las batallitas de esta semana intensa. Luego también... Sí que otros años salíais de Barbastro, un día que comentaba que se pensaba en quedar tú. ¿Las localizaciones, las ubicaciones que habéis elegido? Todas son un poco... Hay que tener en cuenta que debemos salir en cuatro grupos diferentes porque no podemos sobrepasar grupos de un máximo de 50 personas cada uno por cuestiones de normativa de tráfico y demás. Pongamos un ejemplo, pues unos irán hacia el templo budista, otros irán hacia la puebla fantoba y otros hacia atrás del obispo. No será exactamente así, pero para que la gente nos entienda, un poco por esa dificultad que implica mover a 100 chavales por carretera y también por normativa. Está la etapa reina que volvemos a repetir este año, Castejón de Sos, Llanos del Hospital, lo mismo adaptado a las edades, unos hacen más recorrido, otros menos, los más mayores subirán probablemente hasta la Ampril, otros harán más ruta por el Solano, los más pequeñines irán a tramos neutralizados, evidentemente, pues así. Lo que hablaba Sergio de movilizar a 100 niños, 100 bicicletas, más los monitores, ambulancias y demás. Un follón, pero bueno, luego queda chulo. Otra cuestión, el libro de Ruta que ya ha comentado Sergio, que no sobra mía, puede ser contenidos, pero sobre todo hay un esfuerzo importante de la Fundación Deporte Joven como luego, del Consejo Superior de Deportes como luego hablaremos. Y también este año hemos mejorado, que el año pasado ahí fallamos un poquito, la comunicación con los padres, hemos creado un canal de Telegram para que casi lo vivan en vivo y en directo, en cada momento los monitores irán subiendo imágenes de lo que se está haciendo en cada instante, para que es como si estuvieran aquí. Yo sé que mis superiores, Bea, José, José Bea harán los agradecimientos correspondientes, pero a mí, sobre todo, me gustaría agradecer en primer lugar a ellos, por ese, lo que yo llamo cheque en blanco organizativo, que confían en nosotros del Fido Deportes para que hagamos todo lo posible para que salga bien, lo cual también te permite trabajar con soltura. Luego, también agradecer al grupo de monitores, voluntarios también, sin ellos, evidentemente, no son ninguno profesional, pero se comportan como auténticos profesionales de una vuelta a España, tanto los monitores en su faceta más deportiva como los voluntarios, gente jubilada que está ahí con los chavales, yo para mí son sus abuelos durante una semana, dándoles agua, acompañándolos con el coche, subiendo, bajando bicicletas, yendo a buscar un paquete, llevando la ropa en la lavandería, múltiples facetas que sin ellos, evidentemente, no podría ser el campus como es. Luego, también, yo de solo, el apoyo que hemos tenido constante de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes nos ha dado una calidad y un caché al campus que sin ellos, evidentemente, no habríamos podido tener. Y, por último, mi agradecimiento más expreso a Sergio, porque le faltó tiempo en la primera conversación en un mes de marzo. Hace tres años que empezamos a hablar, pues sí, pues lo lanzamos adelante, y la verdad es que da gusto cuando lo ves ahí, pues que se implica como un monitor más, los críos pues lo adoran, y bueno, la verdad es que trabajar en ese aspecto con él sin ningún tipo de ego resulta realmente fácil, ¿no? De ahí, pues un poco, pues que el proyecto siga adelante y que el esfuerzo, aunque sea mucho, pues la verdad es que valga la pena. Y luego, le voy a destacar también que el valor añadido que tiene el campus, que no lo hemos mencionado, pero, por ejemplo, tenemos una profesora que es de Boston, es nativa de Boston, y, pues todas las tardes ha preparado un librito, el año pasado ya lo hizo, les prepara clases de inglés, cositas de inglés, que está bien, ¿no? Que también en verano se vayan a divertir, porque, bueno, hacen cosas de diversión, pero, bueno, si también es algo que de cara al futuro pues ya va a ir bien y de manera divertida pues les aporta mucho, ¿no? Y luego también el valor añadido que genera esos críos en Graus, van al pantano, al río, hacen kayak, hacen paintball. El año pasado fuimos a Ferler y, bueno, a través de Gaby Moore nos cambió la estación y críos subieron en Telesilla a cota, no me acuerdo, a cota 2000 o no sé dónde subimos, no me acuerdo. Claro, son niños que vienen de Málaga. Nosotros estamos dando por hecho, porque, claro, la gente de Graus, la gente de la zona la por hecho, es una vaca, ¿sabes? Pero este chaval de Málaga en su vida se había subido en Telesilla y los 100 críos tener la oportunidad de estar ahí en cota 2000 viendo todos los Pirineos, claro, ves el Aneto, ves el Posets, ves, es algo que, que seguro que esa experiencia van a recordar toda su vida, ¿no? Entonces, pues es un campus que también tiene ese valor añadido extra y que encima todos los niños lo disfrutan, no van obligados a nada. Bueno, pues nada, poco más que decir con todo lo que han dicho ellos. Agradecer, cómo no, puede ser de otra manera, a Sergio, que la verdad es que lo da todo para estar aquí y ya cuando está aquí en el campus, este va a ser ya el tercer año, es que está, te iba a decir como un niño más, pero poco me voy, está con ellos todo el día, por la noche no se queda porque es normal que no se quede, yo tampoco lo haría, pero vamos, de verdad que las gracias porque lo adoran, todos lo adoran y lo da todo para enseñarles, para ayudarles y bueno, de hecho, la mayoría de los que tenemos son repetidores, algo habremos hecho bien, ¿no?, entre todos. Bueno, dar las gracias también al Cruciclista Graus, los voluntarios que ha comentado Roberto, todas las empresas locales y también a Arabici que nos ayuda con materiales y conocimientos. También a Roberto, no me puedo olvidar de él, que al final es el artífice de que este campus salga adelante junto con Sergio porque él es el que echa todas las horas habidas y por haber deja su vida para dedicarse al campus y organizarlo y de verdad que te quiero dar las gracias porque sé que lo haces con corazón pero te lo tenemos que agradecer. Y bueno, ¿y ahora qué os voy a decir? Pues que es que casi os voy a hablar como madre de uno de los participantes. Pues mi hijo lleva desde el primer año yendo allí y cuando llega sobre el mes de abril o por ahí ya me pregunta, pero mamá, ¿te ha dicho algo Roberto del campus? Vamos a empezar ya este año cuando salen las inscripciones? Por algo será, por algo será y es verdad que todas las mañanas coge la bicicleta. El año pasado yo recuerdo que hacía muchísimo calor que yo los veía y como madre dices, madre, pero ¿cómo los pueden sacar ahora con este calor? Oye, que disfrutan, que disfrutan una pasada, que es que están allí en su salsa. Las amistades que crean entre ellos, los vínculos, el chico de Málaga, Pedro, pues me ha pedido mi hijo, ¿os hemos whatsappeado? Por favor, que nos pongan en la habitación porque es que queremos estar juntos. Claro, se conocen y son amigos, eso no tiene precio, vale de verdad un valer. Y están también tan a gusto que lo que decimos por las mañanas la bicicleta, cada uno va a su nivel, pero por las tardes se juntan todos, que si van al pantano, que si hacen el kayak, que la salchicha, que si van a hacer una excursión por la noche que los subís al corazón de Jesús. Claro, se crean unas amistades es que al final pues eso no se crean. Hablabas de habitaciones, las instalaciones, el Ayuntamiento de Graus se dé varios espacios, cuéntanos un poco el albergue, el pavión del... Sí, bueno, la zona para dormir es el albergue, la zona para dormir, para comer, lo hacen todo allí. Después utilizamos las instalaciones deportivas, la piscina, por supuesto. Las instalaciones deportivas del Polideportivo Municipal y las del Instituto también. Sí, el Instituto lo utilizamos como zona de aparcabicis, ahí guardan todo el material deportivo, pues los cascos, las zapatillas de la bici, porque al final, quieras que no, es un despliegue. Por eso, que eso es importante, ¿no?, que hay que ceder... Sí, que además llevan dos bicicletas. En este caso, pues no, usted y la nave de los bomberos como espacio-teca. Exacto, también la nave de los bomberos, sí, claro, es que son muchas cosas, es una semana muy intensa y de muchas localizaciones. La etapa reina, este año, la vamos a volver a hacer en la zona de Cerler y quieras que no, pues mover todo eso es lo que ellos decían, es que conlleva muchas cosas y mucho trabajo detrás y muchos materiales. Pues eso, ¿qué os voy a decir? Que gracias a todos, gracias a todos los padres que se han animado a traer a los chavales aquí, gracias a Sergio y gracias al resto, de verdad. Y 95 chicos. Bueno, como el año pasado ¿somos los mismos o alguno más? Que ya son rebeldes, ya los 19 años son rebeldes, el día que, me acuerdo, hay historias, pero claro, pues niños de 9, 10 años son angelitos, ¿sabes? O sea, 14, 15 años y un poquito y el día que salimos por Raúl, ya los morjan berretes, el año pasado yo tuve que... ¿Y te hiciste de padre? No, de padre no, a los morjan berretes me los llevé, te voy a contar una anécdota, se fue de fiesta. Bueno, se ve a cruzar el túnel del torre sin luces, le dice, vení, se usó esta pared te lo vamos a pasar el rato, cruzaron todos el túnel con la linterna del torre, sin luces, venga. Y te tenías un rato más pequeños, pues estaban tomándose un helado en la plaza y... A ver en qué campus hacen eso. Bueno, venga. Bueno, señor alcalde, cierra el... Bueno, orgulloso supongo, ¿no? La Wenz de ver... El alcalde que tiene su primera rueda de prensa después de estar en la posición del cargo, yo estoy encantado de que me haya invitado. Pues bien bonita. Sí, y además quiero dar las gracias a Roberto, a Sergio, a Bea, porque de las explicaciones que han dado de un documento que he podido leer, es decir, que Roberto me lo pasó hace unos días, esa memoria de presentación de lo que es el campus Sergio Samitier, pues yo creo que describe muy bien la buena sintonía que hay, el trabajo en equipo, la piña, un retorno muy importante en todo tipo de valores y eso es lo importante yo estaba pensando que, bueno, no pensaba, reflexionaba antes de esta intervención que Paulo Coelho en su novela El alquimista decía que no hay dos sin tres, bueno, ha habido dos ediciones que con muchas dificultades, pandemia por delante y restricciones, pues han salido adelante, evidentemente este año va a ser mejor y bueno, pues lo importante ha sido perseverar, ¿no? Este proyecto ya estaba lanzado, este proyecto es un proyecto de éxito y por lo tanto estamos completamente convencidos de que hay que seguir apoyándolo, ¿no? Fomentar la cultura del ciclismo, los usos de la misma, el ocio, los desplazamientos, yo creo que Sergio lo ha explicado bastante bien, da la sensación de que es un equipo ciclista lo que se está gestando durante estos días, ya no digo profesional, pero con vocación de ser profesional seguro y yo creo que eso es muy importante, ¿no? el trabajo en equipo que he podido leer, la verdad es que es un documento, la presentación memoria, que es digna de poder leerla con calma porque está muy bien descrito el programa de actividades, evidentemente la bici tiene un protagonismo esencial, pero también esas actividades complementarias donde el ayuntamiento, ya se ha dicho, pues pone a disposición las instalaciones municipales, las que son necesarias, otras administraciones también colaboran en ello y también, sobre todo, lo que pone la comarca de Riva Groza en general es el entorno, la naturaleza y esa experiencia que pueden tener todos los alumnos de este campus que, bueno, pues pueden interactuar con ella, conocerla y, como ha dicho Sergio, incluso sorprenderse algunos de que no hayan podido subirse a un telesillas, ¿no? Bueno, en Málaga está cerca Málaga de Granada, Sierra Nevada, pero bueno, Pedrito, pues ha tenido esa devoción por la bicicleta y obviamente, pues habrá cogido más carreteras más llanas, o algo, veces, pero, pero bien, encantados de esas experiencias y que las habéis contado a nuestros vecinos y, bueno, pues en el ámbito de los agradecimientos ya se ha dicho, gracias a Sergio, yo he leído su carta de presentación y él hablaba de hace tres años de aquella aventura, a mí me ha llamado la atención porque la verdad es que es una aventura más que una aventura yo considero que se ha consolidado esto como un proyecto serio que cada vez va a más y que, como he dicho, pues tiene un retorno social en todo tipo de aspectos, ¿no? Un retorno social en la convivencia, en valores deportivos, en trabajo en equipo, en considerarse como un equipo neoprofesional o si no profesional, bueno, eso es la verdadera aventura del crecimiento, del enriquecimiento del ser humano y de las personas y en este caso, pues jóvenes, niños, adolescentes, en esa franja de edad que yo creo que es una experiencia inolvidable y que los padres, como ha dicho Bea, pues apuestan por ello y repiten, ¿no? Entonces, no veo ninguna razón para no seguir apoyando este proyecto en sucesivas ediciones y mejorarlo en la medida de lo posible, ¿no? Gracias también a todos los colaboradores y patrocinadores, hay muchos, muchos son administraciones públicas, básicamente entidades locales, ayuntamientos, comarca de Riva Borza, diputación de Huesca, también los patrocinadores, porque ellos también trabajan en ese equipo, están dentro de ese equipo, ¿no? Yo creo que aquí lo que es relevante y subyace es que hay un equipo, una piña y ya para finalizar, pues diría que, bueno, pues este es el pelotón del campus Sergio Samitier que gracias a personas como Sergio, como Félix, a través del Consejo de Deportes y Roberto y todos los técnicos que tienen mucho trabajo y más que seguirán teniendo, pues habéis conformado y yo quiero agradecer y felicitaros y vamos, no os deseo que sea un éxito porque seguro que va a ser un éxito el campus. Sí, y ya por acabar de cerrar, agradecer también al Ayuntamiento de Gros porque es un campus que realmente el retorno no tiene, no es un retorno económico, pues medina la mente, por ejemplo, la edición de la Túcar cuando se organizaba, que ojalá se vuelva a organizar, porque, claro, eso es una marcha del ciclo turista que traía pues dos mil participantes, pero sabes que son dos mil participantes que van a hacer gasto en Gros, que van a dormir en las percanías, van a cenar en Gros, van a desayunar en Gros, comer en Gros con la familia, entonces, por ese lado, hay que volver a hacerla, ya lo veremos eso, cuando acabe el campus, lo organizaremos porque tiene un retorno, pues imagínate, mira, que renta huesos, el retorno económico que ha tenido, es bestial, pero la propia ciudad, pues claro, es que no vas dos mil personas, es que van dos mil padres, con la familia, con los hijos, es un, pero bueno, volviendo al hilo, es un campus que no genera un retorno económico en absoluto, no nos cuesta dinero al Ayuntamiento de Gros a organizar el campus porque realmente, ¿qué tienes? Trabajo para 10 monitores, 11 monitores y los padres que van a cenar en cuatro establecimientos el día que vengan, lo que es un retorno que digas, pero en cambio, el retorno social, un poquito darse a conocer, ¿de dónde se lo va a ir el campus en Gros, en Gros, ¿y eso dónde está? ¿sabes mi dinero? ¿y eso dónde está Gros? Esa promoción. Claro, o al final, Alejandro Valverde, me dice, oye, organizas un campus en el pueblo, ¿no? Sí, en Gros, ¿y eso dónde está? Y me ha gustado, claro, me hubiera gustado, me hubiera gustado de leerlo, algún año lo traeremos, este año está un poco con la retreada, todavía está un poquito con la retreada, pero sí, sobre todo eso, dar a conocer Gros, ¿no? Que es un poquito el objetivo que tiene ya desde dentro este campus, ¿no? Ya que lo hacemos aquí, que tenemos unos medios perfectos para organizarlo, porque el pantano está al lado, el río está al lado, las carreteras son perfectas, hay car y bici, tenemos todo muy tranquilo y el entorno es perfecto, pues por lo menos ese retorno de dar a conocer Gros. Y ya, prefiero la charla. Perfecto, pues muchas gracias a las cuatro. Sí.